El bando era un bando necesario porque nos preocupa. Todas estas últimas fechas y todo este tiempo en que ha habido estos temporales, tanto de agua como de viento, han deteriorado muchos edificios, especialmente los edificios que están abandonados, deshabitados y demás, que si ya tenían problemas los ha agravado con seguridad. Entonces, lo que hago es un llamamiento a todo el mundo, a todos los propietarios, a los inquilinos, a todos aquellos que examinen sus terrazas, las cornisas, los balcones y demás, entre otras cosas porque está habiendo muchos problemas y sobre todo el día 11 con el viento, que aunque hay zonas acotadas y demás, pero ahora viene Semana Santa y hay muchísimos desfiles procesionales que discurren por toda la ciudad. Desde Urbanismo, especialmente en los recorridos, que es donde la gente va a estar más parada y demás, se ha hecho hincapié y se le está notificando a propietarios que corrijan determinadas anomalías que hay en sus fachadas, con el objetivo de prevenir daños a personas, desprendimientos o roturas, o sencillamente porque, entre otras cosas, el tiempo puede que siga con aguas, con lluvias, con vientos y demás y es probable que se produzcan más desprendimientos de los que se han producido ya. Si además añadimos esa situación de muchísima gente en la calle, con motivo de los desfiles procesionales, los tambores que producen vibraciones y que en un momento dado, que parece una tontería, pero no lo es, si hay algo a punto de caer, puede hacer que caiga. Para prevenir todo eso es por lo que estamos llamando a la gente directamente, a los propietarios, pero se hace un llamamiento a toda la ciudadanía para que examinen sus fachadas y que vean si hay algún peligro para ellos mismos al entrar y salir de sus viviendas o para los viandantes que puedan circular por esos acerados o por esos espacios, o también incluso para quien esté contemplando un desfile procesional. Por eso digo que ese es el llamamiento. Y que ruego encarecidamente que todo el mundo que vea un posible problema, un posible accidente, por un desprendimiento que si la comunidad no lo ha detectado o no lo sabe o ha hecho caso omiso, o el propietario, que nos lo comunique al ayuntamiento para que se tomen las medidas necesarias. Porque, entre otras cosas, de esa inspección ocular que se está haciendo desde el ayuntamiento, desde el área de urbanismo, no se perciben todos los deterioros o todos los problemas que puedan haber. Porque desde la calle se ve una fachada, pero luego hay repisas, hay balcones, hay aplacados o determinados elementos decorativos de edificios que pueden desprenderse en cualquier momento. Por lo tanto, es por lo que se ha hecho ese llamamiento y solicitamos la colaboración ciudadana de todo el mundo porque, visto lo visto, hay que prevenir antes de curar y todo lo que esté en nuestra mano para prevenir accidentes y males mayores.